Hermanos, un cordial saludo. Hoy es domingo, hoy es domingo, día del Señor. Hoy la iglesia está celebrando la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Esta es la última semana del tiempo ordinario. Es la semana trigésima cuarta. Este es el momento de nuestra oración. Vamos a disponernos para este encuentro con el Señor de la Vida. Soy el Padre Diego y los acompaño con mucho cariño. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Dios Padre Padre bueno, al iniciar mi oración, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, Rey humilde del Universo. Gracias, porque son sus heridas las que me han curado, han curado las mías, las que el pecado me ha dejado. Gracias, porque su obediencia salvó mi vida de las garras del abismo. Gracias, porque a través de Él me llamas a ser servidor de todos. Gracias Padre. Amén. Oración a Dios Espíritu Santo Oh Divino Espíritu, hoy te doy gracias por cada inspiración que me has dado, por cada luz que has puesto en mi camino. Ellas me han ayudado a fortalecer mi fe, a vivir en el amor servicial, a confiar en la divina voluntad y a comprometerme con mi santidad de vida. Ven Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 18, versos del 33 al 37. En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Entonces tú eres Rey. Jesús le contestó, Tú lo dices, Soy Rey. Yo para esto he nacido, Y para esto he venido al mundo, Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, Escucha mi voz. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, Sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, Esta solemnidad que hoy celebramos, La de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, Tiene una sola intención, Subrayar la primacía de Cristo, Reconocer la importancia de nuestro Señor. Y cuando nosotros, Con la Iglesia, Subrayamos la primacía de Cristo, Lo que estamos afirmando, Es que Jesucristo, Debe ser, Lo más importante, De nuestra vida. Es que Jesucristo, Debe reinar, Dicho de otra forma, Tener un poder, En la vida de cada uno. El que reina, Debe orientar, Debe orientar, El corazón, De sus súbditos. Y si yo reconozco a Jesucristo, Como rey, Me reconozco, Como su súbdito, Entonces, En mi corazón, Él tiene, Aceptación, Tiene poder, Lo puede cambiar. Cuando yo acepto, Que Jesucristo, Es lo más importante, De mi vida, Como resultado, Le sigo, Con todas mis fuerzas, Y determinación. El resultado, De aceptar a Jesucristo, Como rey, Es que le sigo, Con todas mis fuerzas, Con determinación, Sin titubeos. Cuando Jesucristo, No reina en mi corazón, Entonces, Mi comportamiento, Demuestra, Que Él, No ejerce, Poder en mí, Porque no hago su voluntad, Sino la mía. Jesucristo, Es rey, Y es un rey, Que existe, Para servir, El servicio, Justifica, Su realeza, Servicio, Es la palabra, Clave, De este rey, Amoroso, Jesucristo, El Señor, Este reinado, De servicio, Lo podemos constatar, De la siguiente manera, Que tiene un rey, Un rey, Tiene trono, Tiene cetro, Tiene manto, Y tiene corona, Nuestro Señor, Rey del universo, Rey del servicio, Eligió como trono, La cruz, Como cetro, Una caña, Como manto, Una túnica, Púrpura, Signo del ridículo, Y como corona, Unas espinas, Jesús rey, El que reconozco, Como mi señor y salvador, Es el rey, Que no asesina, Que no es dictador, Que no hace alianzas, Con corruptos, Jesús, Es el rey, Que no asesina, Es el rey, Que da la vida, Es el rey, Que no es dictador, Es el rey, Que obedece al padre, Es el rey, Que no hace alianzas, Con corruptos, Es el rey, Que se pone, Al servicio, De los últimos, De los pobres, En Jesús rey, Hermanos, Predomina, El amor, En el no predomina, La voracidad, La codicia, La crueldad, La prepotencia, En el, Predomina, El amor, Entonces, Así, Cristo rey, Coloca, En lo más alto, El amor, El servicio, La entrega, Hasta dar la vida, Es un reino, Que está por encima, De todas, Las ambiciones, Humanas, Hoy, La iglesia, Con esta solemnidad, Insisto, Nos invita, A poner, A Cristo, En el primer lugar, De nuestra vida, Viva, Cristo rey, Viva, Cristo rey, Viva, Cristo rey, Oración, A Dios, Hijo, Buen Jesús, Quiero ser como tú, Prodigar tu amor, A cada momento, Por eso te pido, Que reines en mi corazón, Que tu palabra, Sea la fuerza, De mis pensamientos, Y acciones, Que mi voluntad, Este sujeta, A la tuya, Oh buen Jesús, Te amo, Y confío en ti, Amén, Y la bendición, De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y los acompañe siempre.